¡Suscríbete al canal! Mira, mira ahí abajo, mira ahí abajo Lo tenemos enfrente Dios, Dios, Dios Haces un rally ahora Bajar, bajar a montón No me deja de hacer rally ¿Cómo ha pasado el cubete? Uff ¿Tiene que serido? Yo bien Yo también A ver si podéis coger especialista Y montarnos aquí detrás de la CIP Ojo, disparos Hay gente aquí Es que al... Al sur West O al West Tienen una FIRE montada, eh A ver A ver dónde ha pegado el antiaéreo A ver dónde ha pegado el antiaéreo Tienen los morteros aquí Teniente, tienen los morteros donde hemos visto salir el antiaéreo Contacto, eh, ahí al noroeste Miralo Tiene que tener aquí la CIP ¿Dónde? Tiene que tener la CIP Tiene que tener la CIP Tienen los morteros aquí Donde yo estoy 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 ¡Donde yo estoy Donde yo estoy Donde yo estoy Viene como se Es fuerte al norte, marcalo, hispano, escóndete APC, por ahí tienen, en la carretera tienen metido los morteros, viene VITIOR enemigo, vale, voy, me subo arriba, me voy a la azotea, si alguien venga conmigo, bueno, no da igual, ¿dónde pongo la cementeradora?, contacto 195, azotea eliminada, lo que sería mejor, serían VAYER, APC, APC, viene, sí, un APC, vale, el OTR va, viene por el oeste, por el oeste, están disparando, viene un enemigo, el OTR, refuerzo, dos eliminamos en el triángulo, dos eliminamos en el triángulo, necesito refuerzo un perro blue, vale, vale, es una mina ahí, entre, no sé si sería la mía, la mía, no, 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 yo la puse esa, repito, centrados en el triángulo, necesito que un refuerzo por lo menos, vale, veis, habéis montado en Toaú?, sí, sí, está aquí, está aquí, para acá. ¿Dónde es? ¿Lo han montado? A la salida del puerto. Pero ahí no nos cubre, ¿ahí no cubre esto? Ah, no es cierto. Sí, 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 nos cubre, nos cubre. Tendría que haberla puesto aquí, para cubrir la calle aquella también. Pero la otra calle está con minas, ¿sabes? Yo la pondría, vine aquí el tow cubriendo la que vienen de ahí, de la base. Sí, cayó en la mía, ya me he contado los puntos. Bueno. ¡Viene otra! ¡Ojo eliminado en el triángulo! ¡Hay gente en el triángulo! ¡Dos bajas, he causado! Vale, yo me la van a callar. Ahora que se muestra el triángulo, nos van a salir de ahí. ¿Qué hago en la p***? Se ha ido la p*** caja ya. Nada de las cajas ahora. M-T-L-V a rotina. Vale, tenemos amigos en el triángulo, repito. Amigos en el triángulo. M-T-L-V a rotina. M-T-L-V a rotina. M-T-L-V a rotina. En la marca, en la marca. ¿Dónde he puesto la marca? M-T-L-V fuerte la verdad ya puta que viene que viene que viene que viene la mía la mía la mía se han ido a la mía la mía ah no 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 vale vale que es lo que pasa van a mandar al ataque de ventillería a ver teniente tío es un juego de guerra como te vas a enseñar que te disparen grito aquí gente disparo, 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 aquí os llamato, ahí, ahí está nada, quítense humo amarillo en uno de cinco madre mía la de puntos que nos estamos tirando un médico, please arriba médico sube, sube a ver, necesitamos que te expliqueis donde estáis luchando el AHMG ángulo venid uno al lado del no te puedo cuidar si te quedas quieto alguno de nuestras escaleras ahhh vale, cuidado jaydan artillería cuida que por ahí hay un gracias un helicottero se ha espetado no es algo apc 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 por el otro lado por la izquierda la que me viene por la parte del tau la tengo, la tengo, la tengo, la tengo sí, la tengo en el tau enganchala no se ha recargado no se ha recargado está lleno el triángulo está lleno hay que mantener defensa en el triángulo son dos en la parte de arriba arrojen granada en la parte de arriba y listo estete tú ahí teniente voy yo a ver si la veo por ahí corriendo las agoteas y en la parte baja del triángulo vale si me pueden dar médico sería genial donde donde ya mato pide vale ahí cayó uno queda otro en las escaleras ostia se ha cargado una apc ahí a unos cuantos no la escaputa está en el hotel escondida no la engancho viene viene el monstruo ya cayeron los dos creo pueden subir creo me están disparando me están disparando me han matado tío estaba en la esquina pues creo que me cargo uno de mi equipo también vale por ahí viene la bestia también eh no vtr en triángulo y mtlb en hotel no 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 qué no ¿no no 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 cara no 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 a所 Ya quedan 3, 2, dale, se acabó chavales, se acabó. Otra poso de mejor patrulla. Le da un discusto a 3 más.